Yo sabía que los iba a encontrar a ustedes aquí, mis amores. ¿Ustedes pertenecen a algún partido político? No, somos negros, de Voces por la Paz. ¿Y esa organización de qué trata? De llevar mensajes de paz, armonía a las personas. ¿Es un grupo religioso? No. ¿Y cómo fue que ustedes se organizaron para hacer una propuesta de paz? Simplemente queríamos expresarnos, expresarnos y decirle al mundo que no simplemente tenemos con violencia hay que expresarse, también nos podemos expresar de una manera pacífica y esta es una de esas maneras. Es la mejor forma de expresarnos y decirle al mundo tú también puedes. Puedes expresarte sin violencia, sin hacer barricadas, sin necesidad de agredir a los demás. Todos somos venezolanos y todos debemos estar unidos. ¿Y ustedes son estudiantes, todos? Sí. ¿En qué universidad estudian? En la Santa María. ¿Y tú? En la Santa María. ¿O sea, son de diferentes universidades? Sí, somos diferentes. ¿Tú estudias en qué universidad? No estudias. No estudias. No hablas. ¿Estudias en una universidad? No, actualmente no. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Y qué piensan ustedes de todo esto que está pasando sobre la violación de derechos humanos? Que no debería ser así. Todos tenemos derecho a expresarte y ese es nuestro mensaje. Exprésate. Nadie tiene derecho a violar nuestros derechos y tenemos que salir a defenderlos, pero de la mejor manera. ¿Y qué dice la constitución venezolana con relación a los derechos humanos? Hay muchos artículos que nos defienden, pero simplemente en las calles no se fundan. No se está cumpliendo la constitución. Todos queremos libertad, todos queremos justicia. Hasta el más pobre, el más rico te quiere justicia, quiere libertad. La gente está cansada ya de esta situación económica que se vive en el país. Solamente tienen poder los que están allá arriba. Lo demás no tenemos derecho ni poder. ¿Alguno de ustedes me quiere decir qué piensa de las reuniones sobre el diálogo, ese tipo de cosas? Pienso que está muy bien, pero pienso que en vez de hablar de historia deberían aportar soluciones, ejecutar las soluciones que dan, las propuestas que ponen. Se tienen que ejecutar. Simplemente no es hablar, es ejecutar, hacer. Acciones concretas, es lo que ustedes piden. Los estudiantes queremos mucho más que historia, porque la historia es pasado. Nosotros queremos que se solucione, o sea, que se viva el presente. Y lo que se está viviendo hoy en día es, Venezuela está dividida, está quebrantada, y no es lo que nosotros queremos. O sea, queremos soluciones actuales, a los problemas actuales, no a la historia. La historia la vivimos en los libros. ¿Qué piensan ustedes sobre las desapariciones forzosas? O sea, yo he visto que en las redes sociales envían muchas fotografías, he investigado casos de personas que aprenden. Esa es parte de la violencia que estamos viviendo, señor. Es parte de la violencia. Pensamos que se nos están violando nuestros derechos, como lo dijo el compañero. ¿Y cómo piensan ustedes que se puede resolver este conflicto? Primero, hay que resolver muchas cosas. Primero, hay que hacerles entender a esas personas que tienen el poder. Que se solidaricen con nosotros. Que vean lo que nosotros estamos pasando. Que no simplemente es un grupo. Todos estamos sufriendo lo mismo. Ellos deben bajarse de donde están y caminar con nosotros para saber qué es lo que está pasando realmente. A ellos nunca les falta nada. A nosotros sí. Nos falta seguridad. Nos falta dinero porque no nos alcanza para nada. Nos falta tolerancia. Los valores se perdieron. Nos falta paz. Nosotros queremos ser parte de recuperar los valores. Estamos haciendo una campaña justamente por eso. Queremos recuperar los valores, que es lo primordial acá en Venezuela. Si todo el mundo pone un granito de arena para recuperar esos valores, yo creo que nosotros vamos a salir adelante. Ilesos, sin violencia. ¿Ustedes han visto algún video en las redes sociales que se llama ¿Tu indiferencia nos está matando? No. Ninguno. Ninguno. Ok. Ese lo hice yo. Veanlo. Gracias, muy amable. Si tienen alguna página en Twitter. En Facebook es Ligia Pérez Córdoba. Nos pueden seguir por Voces por la Paz. Twitter es arroba Voces por la Paz. Y allí nos pueden enviar el link para nosotros. Lo tenemos en la pancarta de atrás. Mami. Ahí también. Aquí también en la pancarta roja. Se llama Voces por la Paz. Y arroba Voces por la Paz. Gracias. Gracias, Don Medecino. Muy amable.